Música Sangre inocente fue derramada para limpiar nuestra alma Una vida cruelmente asesinada para dar la vida eterna El Rey fue humillado, sin culpa ejecutado El que nunca cometió pecado fue sin pena, maltratado El que vino por misericordia fue tratado sin misericordia El que se entregó por amor fue entregado sin amor Jesús, pagaron tu amor con odio y dolor Te cargaron de faltas falsas cuando tú viniste a liberar las nuestras Jesús sanado, ¿cuál fue tu crimen? ¿Proclamar el reino? ¿Qué delito hiciste? Amar a todos y darnos el cielo Oh mi Dios, llevas a tus espaldas mis pecados Cargas mis faltas en tus hombros Recibes mi ignominia y aceptas padecer mi condena Con tu sangre mi culpa limpias Con tu humillación mis pecados reparas Con tu oprobio me abres el reino Con cariño sufres tu calvario No te quejaste por ningún latigazo Callaste y aguantaste mientras nos amabas Tú, querido Jesús, padeciste las penas que yo merecía Y me diste la eternidad que no merecía Oh mi Dios, como cordero fuiste molado Cual ladrón condenado Y lo único que has robado Es mi corazón de ti enamorado Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!